Y esto es para vos, que tenemos DJ rápidamente DJ Naurito ¿Dónde están las mujeres que están solas? Ay Se menea la cadera Ay, se menea, 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 se La mujer lo baila bien 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 El que te besa hasta las manos El que te abre todos los caminos El que tú le llamas querido Tu papi lindo, tu papi rico El morenito, tu capullito, tu papi chulo El que tú sabes, el que te espera la vida entera Mami, llegó tu papi Y vengo para darte cargo Mami, llegó tu hombre Y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando mujeres Mami, que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Mami, que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó El que te derrite los edados Llegó tu papi El que te besa hasta las manos Tu papi El que te abre todos los caminos Llegó tu papi Ese que tú le llamas querido Tu papisito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera la vida entera ¡Esto es para vos! ¡Esto es para vos! ¡Dame eso! ¡Dijay Tawito! ¡Hey! ¡Dame eso! Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón No sonríes y yo Me desarmo por dentro Sé Que te gusto también Hoy te gusto valento Te llenaré, te llenaré de besos Yo no soy Estamos esperando Para ser Por nuestra realidad Yo ya no aguanto Seguiré a tu lado Sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré, te llenaré, te llenaré Yo Palma, palma, palma... Y se le ha gustado Que le entregue por amor Que se deje lastimar Juga ojo al caminar Que el capricho se va a dar Y hay mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Y se muestra y al final Como pez en el sedal No te puedes escapar Su perfume y tu ansiedad Y esas ganas de amar No te dejan respirar Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal Revienta, vienta, 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 vienta Revienta, vienta, 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 vienta Revienta la bailanda, ya comienza el show Agüento el matador, agüento el matador Se llena el escenario de luz y color Agüento el matador, agüento el matador Se suben a la mesa para ver el mejor Agüento el matador, agüento el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Agüento el matador, agüento el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Agüento el matador, agüento el matador Pero algo en su mirada le cambia el color Agüento el matador, agüento el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón De esa mujer Si, de inagüito Ya me ha llegado otra vez Yo no sé qué inventaré Si vuelve tu perfume Con la nostalgia te la cree Y estoy preso en el teniendo Preguntando cómo y por qué Siempre me hace sentir Cuando vuelve a sonreír Siempre recuerda el amor Que yo a tu lado de ti Mi imagen me va jugando Y me puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mi vida Y ahora todo es melodía Como engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es Simplemente otro mes Si no todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Sin tu piel Junto, 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 junto Junto, junto, junto De mi cuerpo sale humo Cuando baila junto a mí Abrí la puerta Con la sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Junto, junto, junto Busqué persona Bailando el ritmo Que suena de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailando era otra tierra Bailamos mucho Y como por noche Pasamos juntos Toda la noche Un poquito movilito Junto, junto, junto De tu cuerpo sale En champa Se te mueve respirando Un poquito movilito Junto, junto, junto Junto, junto, junto De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, porque dice que nosotros Argentinos no sabemos bailar Ni hablar, ni mover la cadera Ahora traemos un movimiento grosero Que dice así Ay, se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea Se menea Ay, se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea se menea, se menea la cadera, la cadera y esta le saca, hui a su quinta, caballero se menea, se menea, se menea se menea, se menea, se menea Se menea, se menea la cadera Se menea, se menea la cadera Se menea la cadera, la cadera, la cadera Un, dos, tres fiesta Y esto es para vos ¡Sí! ¡Sein aburrido! ¡Un, dos, tres, fiesta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Muy bien, señores, yo les quiero hacer contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispando a la piano bajo el acordeón Así tocaba el olor, ritmo de cuartetazo El tío de verdad, con los pueblos rolan Y a cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y el acor Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Conferme de la vida, abogada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, el vino y el acor Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferme de la vida, abogada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tumba, tumba de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tramos Separenlos, porque hay que descansar De todo lo que bailamos Y el martes en caravanados otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravanados otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy pirata cordobés, donde está la gloria O en jardín espinosa, que ayeres tú lo ves Y si quieres yo te llevo para el verde Y donde están los celestes Mi pirata cordobés ¡Voy! ¡Ea! ¡Voy, te amo! De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferne, de la vidra, la rogada, sin par Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar ¡Voy, te amo! Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda Y así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Me gustan los bailes, me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferne, de la vidra, madurada, sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De... De Córdoba Catrita ¡Dice en abuito!